hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más chicas aquí les traigo la segunda parte del vídeo haul de compras acumuladas que les compartí hace un par de días como les comenté en ese vídeo decidí subir este vídeo en dos partes porque me quedó muy largo chicas yo grabé el vídeo en un solo día ya lo tenía editado y listo para subirles un solo vídeo pero la verdad es que me quedó muy largo porque pues ustedes saben que a mí me gusta echarme la platicadita aquí con ustedes mientras que hago los unboxing y sobre todo me gusta contarles todos los detalles de las compritas y pues no quería que se me aburrieran con un vídeo tan largo así que por eso decidí subirlo en dos partes pero como les acabo de mencionar el vídeo lo grabé en un solo día así que pues este vídeo va a continuar en donde tuve que cortar la primera parte así que pues bueno chicas si les gustaría saber cuáles son esos perfumitos que me faltaron por abrir en el vídeo anterior pues las invito a que me acompañen a ver esta segunda parte y si aún no han visto la primera parte de este vídeo haul las invito a que pasen y chequen ese vídeo porque pues ahí ya estuve abriendo varios perfumitos y les compartí todos los detalles acerca de esas compras así que por eso las invito a que pasen a ver esa primera parte de este vídeo haul para que no se pierdan ningún detalle ok chicas pues de hecho todo esto ahora sí vamos a continuar con esta segunda parte y bueno chicas pues ahora sí voy a abrir este paquetito de por aquí que es el perfumito que les digo que tanto y tanto le pedí a mi esposo todo el año pasado como les digo se lo pedí para el 14 de febrero se lo pedí para el día de las madres se lo pedí para mi cumpleaños y por fin por fin él decidió regalarme el dinero en diciembre para que yo me lo comprara para que yo me lo pidiera y les cuento que este perfumito es también un perfume nicho y es un perfumito chicas que yo desde que lo vi la primera vez me enamoré completamente de su presentación y lo descubrí gracias a una chica que hace reseñas en inglés yo estaba viendo otros videitos de esta chica y abajo me salió como vídeo sugerido así que pasé a ver de qué perfume se trataba inmediatamente me enamoré de la presentación de este perfume chicas pero sobre todo de lo que ella dijo de la fragancia cuando ella describió esta fragancia yo dije yo la quiero yo la necesito en mi vida no solamente por la presentación sino por lo que la chica decía de esta fragancia lo puse en mi lista de deseos como esperando a ver si se me daba la oportunidad sin hacerme demasiadas ilusiones y miren por fin por fin está aquí chicas así que permítanme un segundito déjenme abrirlo y ahorita se los muestro ay chicas estoy súper súper emocionada no lo puedo creer ya por fin por fin fíjense que este perfumito yo lo estuve buscando en muchísimos websites porque obviamente quería encontrar un buen precio una buena oferta ya que este perfumito es un poquito caro y pues yo estuve buscando y checando y buscaba en ebay buscaba en mercari buscaba en amazon y les cuento que este perfume viene en dos presentaciones diferentes y pues obviamente yo me pedí la más económica aunque me hubiese gustado tener la otra presentación ahorita les voy a decir cuál es la otra presentación pero como les digo yo me pedí la más económica ay chicas miren 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 qué emoción viene súper súper envuelto este es el perfumito que yo tanto deseaba chicas miren ya está aquí por fin por fin y como les digo yo estuve buscando en diferentes websites en diferentes tiendas online pero al final me decidí por esta tienda porque google tenía como recomendada esta tienda que tenía cinco estrellas y decía que era una tienda muy segura las reseñas que tenían ahí son de muy tenía muy muy buenas reseñas esta tienda online por aquí está el recibo para que ven de cuál tienda se trata se llama y discount perfumes ese es el nombre como se encuentra esta tienda y el precio de este perfume chicas como ya lo pueden ver aquí fue de 130 dólares más los impuestos y pues como pueden ver aquí el perfume es el nolita de bond number nine de 100 mililitros así que pues al fin encontré un buen precio en esta tienda online como les digo esto fue porque google me marcaba cuáles eran las tiendas más recomendadas las más seguras que tenían cinco estrellas y excelente reviews de los compradores y miren este viene así con este plastiquitos vamos a sacar el plástico y como les digo chicas este perfume viene en dos presentaciones esta es la presentación más económica ya que también viene otra presentación donde este viene como en set este perfume viene como en set con un labial y pues a mí me hubiese gustado tener ese perfume chicas el del labial el perfume es exactamente el mismo pero pero como les digo en ese otro viene como en set con labial ay chicas díganme si no es una belleza este perfume no 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 es que estoy feliz feliz déjenme sacarlo permítanme un segundito porque está bien atorado chicas permítanme un segundito porque no puedo con una mano chicas ay chicas rompí la cajita porque venía bien bien presionado el perfume en lo que es esta base de aquí así que le jale muy fuerte y miren ya rompí la cajita pero bueno aquí adentro viene con su tarjetita de autenticidad de este perfumito bueno esta es la tarjetita de autenticidad de este perfume y como les digo este perfumito chicas yo desde que lo vi en el canal de esta chica que es una chica afroamericana me enamoré principalmente de la presentación y aparte como les digo lo que ella habló de las fragancias creo que es del tipo de fragancias que a mí me gustan de las que a mí me encantan así que déjenme atomizarlo inmediatamente porque ya estoy ansiosa ansiosa por saber ay la tapita también viene bien dura chicas viene muy apretada ok déjenme atomizarlo aquí en la caja miren no sale como ya les he dicho las primeras atomizaciones tiene que salir nada más aire ahí está ya la primera vamos a darle otra a ver me cayó ay chicas si es una fragancia bien rica me cayó en el dedo y por eso me olí primero el dedo porque me cayó aquí miren qué rica fragancia efectivamente esta es de mis fragancias es una fragancia fresca es una fragancia un poquito cítrica ay qué rica fragancia chicas esta fue una compritas ciegas pero muy muy acertada por lo menos en cuanto a aroma se refiere el aroma si me ha encantado es un aroma muy rico muy fresco lo siento muy veraniego y estoy feliz feliz de por fin tener este perfumito en mi colección como les digo chicas este perfumito yo lo vi y lo conocí en la reseña de esta chica a finales del año 2019 y por todo el año 2020 estuvo ahí en mi lista de deseos pero como les digo la verdad no pensaba que lo podía tener chicas porque como ustedes ya saben si me conocen si me siguen de hace tiempo yo no hago compras de perfumes muy costosos yo tengo muy poquititos perfumes nicho en mi colección porque la verdad mi presupuesto no me da para darme esos lujos chicas así que pues yo veía esto como un sueño imposible así que en enero pasado yo vi un perfume en victoria secret que lo vi y dije wow este se parece al de bon number nine o por lo menos se inspiraron en la presentación de este perfume y me compré este perfumito chicas les estoy hablando del just a kiss de victoria secret me lo compré porque me llamaba mucho la presentación se parecía un poco a este de bon number nine y yo dije bueno si no puedo tener el de bon number nine pues por lo menos quiero tener el de victoria secret y les cuento que este perfume huele también riquísimo chicas no se parecen en el aroma pero siento que las botellitas si son parecidas yo pienso que en victoria secret si se inspiraron en esta botella de bon number nine para hacer este perfumito y bueno chicas pues ya se me está haciendo muy largo este vídeo ya nada más me falta la caja esa grande de por allá esa es la que me acaba de llegar ahorita apenas chicas estaba esperando esa cajita para poderles hacer este video haul ya que todos los paquetitos estos que les acabo de abrir ya me habían llegado pero estaba esperando esa cajota de por ahí y les cuento que esa caja viene de mi compañera y amiga yesenia del canal coqueta y perfumada así es chicas déjenme quito todo esto de por aquí para poder abrir esta caja que es la más grande porque no sé si algunas de ustedes vieron el vídeo de ella donde estuvo haciendo la depuración de perfumes y pues les cuento que yo le compré dos perfumitos a yesenia así que pues eso es lo que viene en esta cajita chicas la vamos a abrir a continuación como les digo me acaba de llegar ahorita y pues inmediatamente me puse a grabar chicas porque ya no me aguantaba las ganas de abrir todos estos paquetitos así que permítanme un segundito déjenme abrir la caja para mostrarles los perfumes que le compré a mi compañera chicas miren ya abrí la caja y estos son los perfumitos que le estuve comprando a mi querida amiga yesenia este ella me lo mandó en esta caja que es el rosy crush pero en realidad el perfumito que yo le compré es el lip irresistible blossom crush ella no tenía la cajita de este así que me mandó esta otra cajita que son muy parecidas y este de kenzo chicas porque déjenme les cuento que yo tenía tantas tantas ganas tener un perfumito de esta línea de kenzo de los flower pero los otros yo siento que no son fragancias para mí chicas ya que yo tengo entendido que son fragancias muy atalcadas y yo no soy mucho de fragancias atalcadas chicas así que cuando ella me dijo que este era un perfume un poquito cítrico yo dije bueno pues quizás sea el perfecto para mí y bueno este si es una comprita ciegas chicas el otro ya lo conozco el de jibenji porque lo tengo en miniatura y ese aroma me encanta es súper rico pero este no lo conozco chicas así que vamos a ver vamos a ver qué tal es su aroma ay qué rico perfumito chicas huele súper rico la verdad es que estoy muy feliz con esta comprita chicas y aparte miren ella me mandó varias muestrecitas por aquí estoy viendo unas de yo malón a ver permítanme un segundito ella me avisó de unas muestritas de unos perfumes que acababa de comprar ella pero no sabía yo que me iba a mandar estas de yo malón yo creí que nada más me iba a mandar las de los perfumitos que ella me ofreció ella me preguntaba que cuáles perfumitos quería probar yo pero la verdad me dio pena pedirle más muestras chicas ella ya me mandó en el pasado un paquete lleno de muestrecitas y no me atreví a pedirle más pero ella de su voluntad quiso mandarme tres de sus más recientes compritas ay miren aquí viene uno de estos de la casa de de la house of silage este que es uno de los más recientes lanzamientos ay está preciosa esta botella y no me lo esperaba muchísimas gracias Yesenia miren voy a poder conocer este perfumito que tiene maría caratini que es precioso ay amiga muchas gracias por esta muestrecita y vienen dos de yo malón este es el wild blue bell cologne y este otro de por aquí es ahí lo están viendo chicas la verdad es que no me atrevo a pronunciar este nombre bueno muchas gracias por estas muestrecitas que esas no me las esperaba amiga tú nada más me avisaste de estas que igual estoy súper emocionada por conocer y miren son tres muestrecitas de de unas de sus más recientes adquisiciones por aquí me mandó el papelito por aquí les voy a dejar en pantalla las imágenes de estos muestrecitas que ya me estuvo regalando de sus compras y se trata de Cassiopeia de Tiziana Terensi también me mandó una muestrecita de The Hub de Cajal y por último una muestrecita de Benevolence y bueno chicas pues esto ha sido todo por el video de hoy estas son las compritas que tenía para mostrarles y ay no 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 chicas por poco y se me olvida una última comprita a ver permítanme un segundito es que tengo aquí todo el basurero y el reguero y no veía esta última comprita que tenía para compartirles chicas miren por aquí la tengo en esta bolsita de Bad & Body Works tengo un paquetito que me faltaba por abrir y esta cremita también quería mostrárselas les cuento que esta cremita me la regalaron gratis en Bad & Body Works porque tenía un cupón donde te regalaban algún producto con la compra de cualquier cosa así que yo lo único que compré fue el gorrito por dos dólares y así me dieron la cremita gratis pero en sí el paquetito que yo quería mostrarles es este por aquí que tengo en esta bolsita aquí lo había estado guardando y se trata de una fragancia chicas que yo he visto en varios canales desde hace tiempo algunas de mis compañeras ya han reseñado esta fragancia y se me hacía una fragancia muy interesante pero a la vez me daba un poquito de miedo ordenarla porque es una fragancia muy gourmand dulcecita y ustedes saben que yo no soy mucho de ese tipo de fragancias pero hace poco en diciembre nuestra compañera Candy compartió un video en su canal creo que se trató de 10 perfumes para navidad por aquí les voy a dejar en pantalla ese videito donde ella habló de esta fragancia chicas y por todo lo que Candy dijo acerca de esta fragancia fue que me animé a comprarla así es ella fue la que me dio el empujoncito para animarme a pedirla y aparte porque comentó que era una fragancia súper económica así que yo dije si no me gusta pues no pierdo mucho y aquí está el paquetito chicas y esta también fue una de mis últimas compritas de diciembre creo que fue como para el 28 o 29 de diciembre que yo me la pedí y llegó súper rápido así que permítanme un segundito déjenme abrir este paquetito chicas y miren así viene este paquetito viene aquí con esta tarjetita y este es un perfume árabe chicas este es mi primer perfume árabe yo no tenía ningún perfume árabe en mi colección y se trata de este ya muy famoso y conocido Choco Musk yo creo que ya algunas de ustedes lo vieron en algún canal de mis compañeras porque también Martita de Smarties Reviews ya hizo reseña de esta fragancia y pues les cuento que este viene en presentación de 50 mililitros y es un eau de parfum pero también lo pueden encontrar en presentación de 6 mililitros solo que los de 6 mililitros vienen en aceite chicas así es y estos de 50 mililitros pues ya son eau de parfum y pues la cajita se ve así chicas y fíjense que si es una fragancia súper económica yo lo encargué en ebay y me estuvo costando 10 dólares con 45 centavos es una fragancia realmente económica y pues así se ve la botellita vean el color de este líquido chicas wow que bonito se ve déjenme abrirlo para conocerlo chicas porque este si me tiene un poquito nerviosa ya que como les digo mis compañeras han dicho que esta es una fragancia muy gourmand así que déjenme ver a que huele este perfumito miren chicas ya lo estuve atomizando aquí en la cajita y oh wow este si que huele a puro puro chocolate chicas para las amantes del chocolate esta fragancia sin lugar a dudas les va a encantar y pues como les digo es una fragancia que se puede encontrar súper súper económica y bueno pues ahora si me despido chicas ahora si hemos llegado al final de este videito espero que les haya gustado o que por lo menos se les haya hecho entretenido y pues ya no pude alcanzar a hablarles de todas las fragancias chicas porque como pueden ver pues si son bastantitas y no quería que me quedara más largo este video así que si a ustedes les gustaría que yo les hablara de alguna de estas fragancias pues me lo dejan saber en los comentarios yo me despido muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!